Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal de robótica, impresión 3D y algo más. Recuerden que pueden apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal, muchas gracias. En esta ocasión les traigo el perro robot Aston. El perro robot Aston es uno de los perros más fáciles de imprimir en internet. Solo se compone de 11 piezas, podemos contarlas acá, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 11, que es la que soporta la electrónica. Está configurado con los componentes más baratos que se pueden conseguir, que es un arduino nano y su shell para conectar hasta 12 servomotores. En esta parte también tenemos las baterías, que son dos baterías 18650, en el momento las estamos colocando por debajo. La idea es que puedan ir acá en la parte de arriba cubiertas para que no se vean. También vemos que este perro robot Aston utiliza 8 servomotores MG90S, de los más económicos también por internet. Hay muchos perros robot en internet, pero la mayoría son demasiadas piezas, son complejos y no comparten el código. Y los que comparten el código es un código complejo. Este código que comparto aquí no es del todo mío, utiliza algo que se llama cinemática inversa, que es que calcula los ángulos y lo necesario para poder caminar el perro robot. Nosotros simplemente lo configuramos para que cuando sea de 90 grados, cuando lo conectemos, se inicie exactamente los pies verticalmente. Acá podemos ver que están verticales. Y cada uno de estos servomotores que controlan las piernas están conectados de esta manera. El fémur, que es este, y la tibia, que es la de abajo, están conectados el fémur al pin 3, la tibia al pin 4. Y el 5 va a ser para futuras actualizaciones, que nos va a permitir colocar otro servomotor para poder caminar de lado o hacer equilibrio. Iría acá soportando este servomotor. Después vamos, por este lado, el fémur va al 6, al pin 6, y la tibia va al pin 7. Por este lado, el fémur va al pin 9, la tibia va al pin 10, y el 11, pues, va al otro servomotor para futuras actualizaciones. Y, por último, tenemos este fémur, que va al pin 12, y esta tibia, que va al pin 13. De esta manera tenemos ya conectado nuestro robot Aston. Acá lo podemos observar. Es muy sencillo para armar. Y voy a compartir completamente el código, y voy a compartir también las piezas en 3D. Todo lo tengo subido en Gnab, con imágenes. Y por primera vez voy a compartir las fuentes hechas con Autodesk Inventor. Para que cualquier persona pueda modificar y pueda mejorar, con la condición de que comparta todo lo que mejore. Por ejemplo, una mejora para este perro robot, es el hombro. El hombro aquí le permitiría que esto fuera más robusto para que el movimiento no se vaya soltando. Ahora vamos a realizar una pequeña prueba de caminado. Ese código inicial se entrega en Gnab. Todos pueden mirarlo, todos pueden modificarlo y compartir todas las modificaciones. Vamos a conectarlo en el momento a las dos baterías 18650. Y el de una vez se coloca en ángulos de 90 grados. Acá podemos ver. Y comenzaría el ciclo de caminado. Por cinemática inversa. Vamos a verlo. Aquí lo vemos caminando. Se puede controlar el largo, el paso y también la velocidad. Aquí podemos ver el proyecto completo hecho en Autodesk Inventor 2022. Comparte este proyecto en Autodesk Inventor porque es uno de los software más completos para el diseño en 3D. Debemos imprimir cuatro tibias. No importa el orden en que estén. Puede ser en cualquier pierna. Y de la misma manera debemos imprimir cuatro fémures. También debemos imprimir dos chasis y un soporte para la electrónica. Vamos a ensamblar y vamos a tener ya el robot Aston. Vamos a ver acá el ensamblaje completo. Abrimos el ensamblaje completo y miramos cómo debe quedar. Vamos a mostrarlo acá detenidamente. Vemos que se compone de ocho servomotores MG90 dispuestos de esta manera. En este espacio acá van los soportes de los servomotores. En la parte de arriba podemos ver cuatro agujeros por donde ingresan los cables de los servomotores. Y aquí en el soporte de la electrónica podemos usar cualquier tarjeta que nosotros necesitemos utilizar. Podemos mejorar el diseño. Por ejemplo el diseño de las tibias. En la forma en como están hechas se puede mejorar. Todo esto lo dejo para que las personas interesadas en mejorar el diseño lo compartan por este canal. Vamos a ver ahora parte del código muy por encima. Aquí vemos la programación en Arduino. Bueno, el primer archivo se llama Configuration Aston. Aquí podemos observar que lo que primero incluimos es la librería servo. Y después configuramos 12 servomotores. Aunque utilizamos solo 8, los otros 4 son para los otros 4 servomotores que se van a utilizar para caminar de lado o equilibrio en próximas actualizaciones. Aquí vamos a colocar en posición de 90 grados a todos los servomotores. Si cuando hagan esto no queda exactamente vertical, pueden modificar estos valores hasta que el robot quede completamente vertical. Y aquí definimos las direcciones de los servomotores. Después de esto vamos a configuración inicial, activamos la salida serial y vamos a asignarle a los servomotores los pines del Arduino. Iniciamos con el pin 2 hasta el 12, ya que el 0 y el 1 se utilizan para el Bluetooth. Después asignamos acá las posiciones iniciales a los servomotores. Esto es la configuración inicial. Vamos a ver ahora la configuración de caminada. Aquí podemos ver la configuración de walking Aston. Y vemos acá en la función principal que llamamos a la función take step con una velocidad de 150 milisegundos y una distancia de 1 centímetro. Cuando llamemos esta función automáticamente va acá a esta función que es caminar hacia adelante. Y acá podemos ver las diferentes piernas del 0 al 3 para un total de 4 piernas. Y de esta manera vamos llamando a la función post que lo que nos hace es el cálculo de la cinemática inversa para poder caminar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el último que envía aquí, el último número, corresponde a la pierna. Esa es toda la configuración. Es muy sencilla para realizar y permite de una manera muy inteligente poder programar movimientos al robot. Espero que las personas puedan también apoyar este proyecto y puedan compartir el código que modifica. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!